In nomine Patris et Fili et Spiritu Sancti. Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Conchepta. Novena la Divina Misericordia. Comienza el Viernes Santo. Primer día. Palabras de Jesús. Jesús, hoy, haz venir hacia mí a toda la humanidad y especialmente a todos los pecadores y ve sumergiéndola en el océano de la misericordia mía. De esta forma me vas a consolar de la amarga tristeza en la cual me está sumiendo la pérdida de las almas. Palabras de Santa Faustina. Jesús, lleno de misericordia, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y perdonarnos. No mires nuestros pecados, sino la confianza que en tu bondad infinita depositamos. Admítenos a la morada en tu corazón lleno de compasión y nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por el amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Omnipotente Misericordia de Dios, salud del hombre pecador, tú eres la misericordia misma y océano inmenso de compasión. Ayudas a todo el hombre que te implora con su misión. Oración, Padre Eterno, mira lleno de misericordia a toda la humanidad y especialmente a los pobres pecadores. Que está encerrada en el corazón de Jesús lleno de compasión y por su dolorosa pasión muéstranos tu misericordia para que alabemos la omnipotencia de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Credo in Deum Patren Omnipotenten, creatoren celi et terre, et ingesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Espiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, pasus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, terciadie resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad desterandei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos, et in Espiritum Sanctum, Sanctan Ecclesian Catolican, Sanctorum Comunionen, remisionen pecatorum, Carnis Resurrectionen, et Vitan Eternan, Amen Pater Eterne, Ofero Tibi, Corpus et Sanguinen, Animan et Divinitaten, Dielectissimi Filitui, Domini nostri Jesu Christi, Impropitziazione pro pecatis nostris et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi Pater Eterne, Ofero Tibi, Corpus et Sanguinen, Animan et Divinitaten, Dielectissimi Filitui, Domini nostri Jesu Christi, Impropitziazione pro pecatis nostris et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pater eterne, ofero tibi, corpus et sanguinem, animan et divinitaten, dielectissimi fili tui, domini nostri Jesu Christi, in propiziazione pro pecatis nostris et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pater eterne, ofero tibi, corpus et sanguinem, animan et divinitaten, dielectissimi fili tui, domini nostri Jesu Christi. Impropiziazione pro pecatis nostris et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pater Eterne, Ofero Tibi, Corpus et Sanguinen, Animan et Divinitaten, Dilectissimi Fili Tui, Domini Nostri Jesu Christi, Impropitziazione Pro Pecatis Nostris et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Pro dolorosa eius pasione, miserere nobis et totius mundi. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis et totius mundi. Jesu, in te confido. Ave Maria Purissima, sin el Ave Concepta. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen.